Tim Favo, Ñejo el Broco, el Broco Ñejo. Tú lo que eres un rascabicho, oíde. Lo que están haciendo por ahí. Rascabicho, uuuh. Tú eres un jodio mascabicho, tú eres un jodio rascabicho. No sé si ya te lo han dicho, mientras tú fronta, tú jébame la chicha. Tú eres un jodio rascabicho, tú eres un jodio mascabicho. No sé si ya te lo han dicho, mientras tú fronta, tú jébame la chicha. Le gustan los gorditos, me agarré por los chichos. Cuando tú te vas, yo voy y me la chicho. Send dije puta, senda loca. Le gusta el pato, le gusta la coca. Me dice dame dos pasecitos cortos. Sorbeto a cuarenta y cinco los cortos. Esa muchachita se mete de esto. Le meta el duce, la seis cero dos. El bandamí ven en Montrose, parece Freddy Krueger. Que joda mucho, lo mandame a Google. En Miami, si no tiene chavo, mejor que ni salga. Menos que vaya a chuparlo, a dar las nalgas. Si eres macho, cabrón, pa' acá ni mire. Es mejor que pa' tu casa, vire. Dime cómo está el ambiente. Chorre puto, un chorre delincuente. Oye, pa' falta el bruto, los latinos el lift. Andamos a un Roll-Royce y nos llamamos lift. El Lamborghini para el Siento Yuta. A las cinco de la mañana, todo el mundo, pa' pay. A seguir la nota. 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 ¿Pero un Raka, Maca, Cagabicho? Soba, lambe, huele bicho. No sé si ya te lo han dicho. Pa' tu puta, mela, chicho. Tu gato mami un buen, tu gato mami un buen. Déjalo jugando play, déjalo jugando play. Siempre jugando Fortnite pa' mi que gay. Sigo andando the all night cuando hay break. Te lo meto en el balcón, me estoy fumando un blunt. Apaga el teléfono, voy a ponerme el condón. Rebala como jabón, rebala como jabón. Mayo te chico, cabrón. Mayo te chico, cabrón. Ando con la combi, pantorrón y pastillas parezco un zombi, parezco un zombi. Ando, ando con la combi, pantorrón y pastillas parezco un zombi, parezco un zombi. Ella quería ponerte una ley 54. Vamo llorando, te la puse en cuatro. La partí en dos, pasamos el rato, fumando, chingando. Es un arrebato cada loca con el flaco. Le meto bellaco y tú con un delirio de Escobar que ni es berraco. Mientras tú fronteas por ahí que vende sacos. A sus mujeres yo les doy bolsa por saco, momma. Hermana, la prima, la jeva. Les doy un polvito con color que las eleva. Pregunta por mi respeto a la vieja y a la nava. Pero me las va a pagar to' el que me debe. Llevando por Miami. Tengo pal de mami con los millonari. Son privados nuestros paris. Fumando mucha mar y una vara como Harry. Tu baby me dice daddy. Si clásico como Atari. Joyo, rapa B. A esa mujer ya yo le di. Te cree Superman hablando a mi él encima un beat. Really wanna be. Nigga, you can so my dick. You never see a nigga like me. Nunca. Tú eres un jodio masca bicho. Tú eres un jodio rascabicho. No sé si ya te lo han dicho. Mientras tú fronteas tú llevame la chicho. Tú eres un jodio rascabicho. Rascabicho. Tú eres un jodio masca bicho. Masca bicho. Si ya te lo han dicho. Mientras tú fronteas tú llevame la chicha. Tu guillau de malo, ella trepa en mi palo. Mientras tú fronteas el bicho lintalo. Yo le doy cariño, tú le entras palo. Mientras tú me tiras más rápido escarlo. Sigo haciendo chavo y tú problemeando. La viéndola clavo, él le echa la mando. Al otro día tú la ves llamando. Tú besándola y me lo estaba mamando. Te vieron en Miami con ella jangueando. Tremenda mami me estaba chingando. Viernes de Bubitras, los sábados P-11. Ando trepa en el tubo buscando que se la lleven. Que las drogas me leven y otra puta a mí me lleven. Que los chavos me llueven y la party y la nueve. Tú cogiendo cuernos por cómo me lo mueve. Yo me pongo el condón, ella misma lo remueve. Que me baje la nieve aunque haga calor. Que de esto soy bichote y tú eres el velador. Ella es la que los pela, los chupa, los traga. Dicen que en la prisión tú eres el que los cae. Mejor deje el viaje y ese falso machismo. La llamo que me lo baje, ya tú sabes el mecanismo. Tú le hiciste las tetas pa' que yo se las chupe. Quieres que se lo mata, que contigo chinga en moca. Ey, que la caja este niño pa' todos esos rascabichos. El mascabicho. Yo lo que era un rascabicho, ¿viste? El domino. El domino, nigga. John Zeta. Locu Maldi Real. La fama al star. El foo. El foo. Guawawazi. Uh, eléctrico, cabrón, vieguasi. Grande coach. Kaj, nigga. Ko, ko, ko. Ah? Y... Leom. Ganar. Nigerianло. Kanar, Ingenierdo. Néanlo. Episodio. Sf findsis a 너무 Anti-Akk, aus- t-t-t-t-t-o. Ingenielmo. Peròкра.